Ritmo y corazón Puro veneno Hola que tal yo soy Mago Maldonado Bienvenido seas una vez mas a este segundo video Y escogí la cancion de Plegaria De Tropicalísimo Lobo Esta cancion son 5 progresiones Si esta un poco compleja pero Te la voy a tratar de enseñar Primero que nada Vamos a hacer el bajo octavado Y vamos a estar jugando con algunos bajeos Vamos a hacer algunos paseaditos Como lo nombré la vez pasada Esta cancion esta en Mi Vamos a empezar en Mi Ok eso seria con lo primerito Con lo que vamos a empezar Empezamos en un Mi Vamos a un Re Vamos a hacer unos pequeños golpes rápido Que serian en Re En Mi Y en Fa sostenido Ok vamos a hacer esto Y luego ya te regresas a Mi Nuevamente Y terminamos con dos golpes en Mi Luego ya sigue otra progresión Estas descansando en Mi Directamente te pasas a Re Esa seria la segunda progresión Vas a hacer uno o dos tiempos Luego sigue una tipo salsa Con los mismos tonos Entre Mi y entre Re Después de que termine la salsa Vamos a hacer este pequeño arreglo Ok Esa seria la segunda progresión Y como tercera progresión Vamos a meter otros tonos diferentes Vamos a estar en Mi Y vamos a hacer un pequeño paseadito Que seria Ok Y aquí empezamos Estamos en Mi Vamos a hacer un Si Un La Y caemos a Sol El Si y el La Van a ser puros golpes Luego ya caes a Sol Luego te pasas a Re Y aquí va a haber dos cambios En esta primera parte Vas a meter un Do Y un Si En la segunda parte que viene Vas a meter un Sol Un La Y un Si Ok Estamos en Mi Y luego hacemos el paseadito Caes a Sol Re Do Si Y luego caes a Mi otra vez Y haces lo mismo Re Y luego Sol Sol La Si Y descansas a Mi Esa seria la tercera progresión En la que vamos a tener dos diferentes cambios La cuarta progresión Seria Vamos a estar en Mi Y vamos a hacer un pequeño arreglo tambien Vamos a hacer Y terminando esa estrofa Ese coro Vamos a hacer los mismos tonos que hicimos al principio El mismo arreglito Que seria así Eso ya seria para terminar esa cuarta progresión Si Ok El arreglito seria Estamos en Mi Vas a meter la octava de Mi Y lo vas a meter un Si La Y lo caes a Sol Ahí ya caes a Sol Ese seria el segundo arreglo Casi siempre lo mete Pero igual pues puedes jugar tu con eso Este Lo puedes meter cuando quieras A como se te haga mejor Y igual le puedes inventar tus propias cosas Ya para terminar Quinta progresión Este Vamos a meter un Mi Un Sol Un Re Y un Do Ok Pero lo vamos a hacer como tipo salsa Y terminamos con un golpe en el Do Que es el ultimo tono en el que quedamos Seria Ok Y son dos vueltas En la segunda vuelta Ya terminas en Terminas en Mi Ya en la segunda vuelta Esos serian todos los tonos que vamos a utilizar Son cinco diferentes cambios Esta un poco compleja Pero Cualquier duda que tengan Me la puedes dejar ahí Sabes Gracias por ver este video Espero te haya ayudado Chao Puro veneno Puro veneno Puro veneno De hecho De hecho Me la puedes dejar De hecho De hecho Gracias.